Bueno, a ver, esto ya vale… ¡Ey! ¿Qué pasa? Madrefocas y amantes de la esquizofrenia. ¡Hola! ¡Cara, ya me supero más! Aquí Origin NSD conectando el wifi, comentando lo que va a ser un live desastroso de esos que me ponen perraco. Así que nada, voy a hacer así, voy a ir aquí, voy a esta clase, voy a vaciarla. Vamos a seguir con las clases random, ¿vale? A ver qué sale. Vale, VKS sin silencio mortal, gracias. Vale, ya está, L11 con la PW, letal tu arma preferida, la rojadizo, con termobarica. Ventajas, puntería estable, silencio mortal, carroñero y UCI, BID, carroñero, canela. Y paquete de derecha especialista con reflex, espionaje y escudo protector. Y luego, aparte, maratón, incógnito, temple y resistencia táctica. Venga, Diego, cuéntame. Remington con punto rojo y silenciador. ¿Qué arma has dicho principal? BW, eh... ¡Hostias! Remington con punto rojo y silenciador. PW con táctico, arrojadizo, termobarica, dos termobaricas, ¿vale? Porque en las ventajas tengo táctico extra, amplificar, silencio mortal y... Hombre, por lo menos tu clase, esto de lo que cabe, es jugable. O sea, es clase de cerdo de estos de botita y a escuchar... Venga, va, vamos a echar... ¿Qué echamos? ¿Un flooded o un overlord? Otro flooded, tío. Bueno, entonces un overlord. Bueno, eran guiris frikis. O sea, ¿qué vas a...? ¿Qué vas a subir, eh? ¿El anterior de flooded? ¡Y todos flooded! ¡Todos flooded! Venga, otro floody. La misma gente. Bueno, venga, pues... Pues nada, el mapa que nunca toca, chavales. Yo creo que no va a acabar tocando porque se ha ido. ¡Ah, pfff! Baby 1. Tremor, por favor. ¡No! ¡Quería Baby 1. ¿Otra vez? ¡Les estoy cogiendo unas 4.4! ¡Gente antisocial! ¡Gente antisocial! ¡Quiero Baby 1! ¡Quiero Baby 1! ¡Quiero Baby 1! Sería muy gracioso que nos tocase Baby 1, eh. Yo la dejo caer. Yo creo que no tiene nada que ver con ese carrito de en medio. Yo creo que no tiene nada que ver, Tete. Mira, se meten los... Mira, y se meten... ¡Y se nos unen a nosotros! ¡Se han unido! Y todos, y todos, y todos votan Baby 1. ¡Pero todos! ¡Todos votan Baby 1, chaval! Pues yo no me ser más... Yo tampoco. Me van a dar una. ¡Ah, pfff! Esto es que me digo, que es que... Lo que pide loco Inside, Tete, va a misa. Y loco dice que quiere Baby 1, Baby 1 tocan a... ¡Pfff! El loco también ha dicho que quiere Reaper y loco no tiene Reaper. Eso no me gusta, ¿ves? Inside, me voy a subir al... Inside, me voy a subir al... ¡Qué asco das, tío! ¡Qué puto asco das! Bueno, a ver, hay que... Bueno, cuidado que voy a tirar de L11, ¿vale? Esto... Esto... Huele a... A mí sin... A mí sin clip. ¡Vamos! Aquí ya, la peña se une por la puta cara. Voy a lanzarle una roja y hizo por ahí. Así, como el que no quiere la cosa. Y ahora una termobarica. Ya he visto a uno. ¡No! Y él me ha visto a mí. ¡Venga! El catarazo que le acababa de meter era el Triton. A un pibe, chaval, tela. ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Eh! ¡Hemos perdido esa ronda, pero aún podemos ganar! Triton se ha vuelto loco. Vale, Inside, te voy a... Te voy a echar la charla de juego. Para que juguemos también con Triton, coño. ¡Hola, Triton! ¿Cómo, no? ¡Asquí, va! Triton, loco. ¡Vale, vale! No importa lo que digan los guiris. ¡Kid Marker, tú con la termobarica! ¡No! Me la he mandado a me también. Joder, es que esto de que no haya doble tap es una puta mierda, tío. ¡Excelente, prepárense para la siguiente ronda! Tío, loco, te tocan a ti clases de la polla para poder matar, tío. A mí no me toca una mierda. Es que te lo juro, tío. Me da una rabia y una impotencia. Tengo mucha suerte, Isaac. ¡Joder! Tengo mucha suerte. Buscar y destruir. Por cierto, Triton, saludos a YouTube. Sí. ¿Estás grabando, tío? Yo creo que creo que sí. Estamos grabando random crashes. ¡Quítate ya! ¡Pesao! ¡Mierda! ¡Joder, tío! Aquel va con la termiquita, tío. ¡Mue cagendeu! No, no, no he tenido la mala suerte de verlo. Me he hecho una baja. ¡Venga! Triton lleva hierro encima. Pitan la mierda esa. Y el Triton que hace con Trophy. ¡Qué joder! ¡Toma! Este es tonto y es un casa de pegan, tío. Bueno, tenemos a Luxu. Luxu. ¡Vamos a la derecha! Y eso, haciendo ruido así se hace el T-T. Luxu me da buenas vibraciones. Es francés. Huele a 200 megas, ¿sabes? ¡Está colocada! ¿Lo siento nada más? ¿Qué te he dicho? Me daba buena vibra. ¡Desactivada! ¡Excelente! Prepárense para la siguiente ronda. ¡Clase de mierda! ¡Me están tocando! ¡Buscar y destruir! ¡Todo fusiles de franquizador o de género! ¡Destruyan el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡Ay! ¡Me ha quitado la bomba! ¡Creía que la llevaba yo! ¡Alganta la termobárica! ¡La tiramos! Tengo un pavo ahí, tío. ¡Tengo un pavo que va con escudo, tío! ¡No me jodas! ¡Ve la bomba! ¡Ve la bomba! ¡Tenemos la bomba! ¡La bomba está colocada! ¡Qué cuero y más bonito! ¡Se la asoma a la bomba! ¡Puta! ¡Y me lo quiso! ¡Ca bu... ¡Vamos a demostrar por qué esto es mi arma favorita! ¡Oh, hombre! ¡Oh, amazing kick-up! ¡Amazing kick-up! ¡Amazing kick-up! ¡Amazing kick-up! ¡Pilla esa, hombre! Venía... Venía de por ahí la hija. ¡Caficano, sabes! Buscar y destruir. ¡Me va a meter un navajazo! ¡Me he dado cuenta de eso! ¡Destruyan el objetivo! ¡Tenemos la bomba! ¡Sartelli te va a tirar a la roja, dijo en la nuca! Pero, oye... ¡Para el cualito! ¡Cohete Trinity aliado en camino! ¡Pero tío, me ha dado la vuelta, en serio! ¡Me ha dado la puta vuelta, en serio! ¡Madre de la madre! ¡Pare! 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 ¡Eso, eso por cubrir, tío! ¡Qué puta mala suerte tengo, Tete! ¡Increíble! ¡Me ha dado toda la puta vuelta el friki! Con la Reaper, puto friki De mierda, pero friki, tío Tiene a la otra ahí delante Lo peor no es eso, lo peor es que son malos Claro, y yo parezco peor aún Porque voy con el puto snipa de mierda Pues ya me dirás Si aún fuera el VSR Que se queda muy trabada, tío Que no puedes pegar dos tiros seguidos, que una ficha te corta Así o sí con el L11, tío Lo peor es que random classes, pero Les vamos a ganar Si, bueno, por mi no será Bueno, me he marcado una amazing killcam, pero Antes había un maiden Y me matará, y me matará Espérate que me matará Y me matará Y me mata Si es que, si es que sabe Si es que cuando Uno sabe cuando va a morir Y con gente así de hija de puta Pues no se puede jugar Y menos en los mapas nuevos Van a ratear Ojo al dato Ojo al dato Al no, 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 no Munición, munición Vale No, 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 munición Coma munición Punto, punto, punto ¿Vale? Eso ha tenido más bala Lo que se ha matado el otro, tío No, 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 no No, 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 es No, no Munición, munición No, no te equivoques Que lo ha pausado, eh Ha dicho No, no Munición, munición Detectado satélite enemigo Joder, que malo Soy con el sniper, tío Le ha pasado a uno para A la izquierda de A Joder Que malo soy con este Franco Te lo juro No tiene ninguna Y me lo pido Oye, que turn nos ha llevado No, pero Qué sucia rata, por favor Es que dan puto asco Por favor O sea, dan asquito Dan puto asquito, tío Qué asco dan Pero míralo Pero míralo, tío Se le ha parado con el escudo Tío Ay, señor A ver, pues Esta partida Espero que la subes Sí, me van con el L11 Tampoco ahora vayas aquí De listo ¿A que me pongo yo Una con el L11? A ver Bueno, yo corto El vídeo Y nada Lo típico de toda la vida Os quiero a todos Like, suscribiros Que no lo estáis Y hasta la próxima Máááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá Gracias.